Que a veces de Petrolio fue uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Una estrella mundial que en su época de gloria gastó una muy buena parte de su fortuna en autos exóticos. Sin embargo, pasaría esta tremenda historia con uno de los autos más icónicos de la marca italiana. ¿Conoce cómo este figurón del fútbol le hizo para adquirir uno de los autos más exclusivos y veloces de su época para después rechazarlo de manera grosera en el... ¿Qué pedo con el Ferrari F40 de Maradona? Finales de los 80's Diego Armando Maradona era toda una figura del fútbol a nivel mundial. Jugaba en el club italiano del Nápoles donde era por mucho el jugador más popular de la liga europea. Y en épocas mundialistas los ojos del mundo estaban puestos en Diego para el mundial en México donde haría una de sus más grandes hazañas, la mano de Dios, además de ganar la Copa del Mundo. Pero como les dije, el 10 no era ningún desconocido previo al mundial y era el dueño de un hermoso Ferrari testa rosa negro que había mandado a pintar en ese color ya que por alguna razón Diego amaba los autos en color negro. Para esa época eran muy pocos los Ferraris que salían de fábrica con un color distinto al típico color rojo Irónicamente, al día de hoy menos de la mitad de los autos que vende Ferrari son rojos. Pues uno de estos días uno de sus compañeros en el Napoli le contó sobre un nuevo vehículo que estaba desarrollando el mismísimo Enzo Ferrari que prometía ser el auto más rápido del mundo con una producción súper limitada y dada la avanzada edad este podría ser el último Ferrari bajo el mando de Enzo. Ese auto era el Ferrari F40 que estaba limitado a una producción de solo 400 pesas pero tras su éxito la producción se vio incrementada hasta un poquito más de 1300 vehículos de esta increíble nave que por supuesto ya tendrá su video más adelante así que en este video no profundizaremos mucho sobre el vehículo. La verdad es que sí, es toda una leyenda el auto y dentro de sus peculiaridades es que el vehículo no venía alfombrado en ninguna parte no tenía guantera, la dirección no era asistida, no tenía radio ni bocinas las puertas no tenían ningún tipo de espacio de almacenamiento ni descansa a brazos, es más, ni siquiera tenían una manija para abrir la puerta el mecanismo para abrir la puerta era jalar de un lazo y lo único que cubría esta puerta era un panel de fibra de carbono. Sí, mi rey, pero seguramente esa era la versión más jodida y austera que había ¿A poco no había una con sonido boceo, mínimo, Harman Kardon, algo así? Para nada, turbomamador, el auto era de lo más austero posible con el propósito de mantener su peso lo más bajo y así llevar su desempeño al máximo nivel y lo logró ya que el Ferrari F40 fue el primer auto de producción en alcanzar la barrera de los 200 millas por hora, o sea, superar los 320 kilómetros por hora y por un breve periodo de tiempo logró su cometido, era el auto más rápido del mundo. Pues al escuchar esa historia sobre el nuevo auto de Ferrari con un montón de dinero en su bolsa Diego le dio una orden a su manager, Guillermo Coppola y era que mientras él estaba en México disputando la Copa del Mundo él se encargará de conseguirle uno de los Ferrari F40 que saldrían a la venta pero Diego tenía una sola condición para el auto y era que el F40 tenía que ser de color negro la misión no estaba nada fácil, como les dije ese auto era algo que estaría por encima de cualquier otro Ferrari fabricado hasta ese momento era una orden directa del mismísimo Enzo Ferrari que fuera un auto invencible y por supuesto solo estaría disponible a los clientes más exclusivos de la marca por lo que para este punto de la historia todos los F40 que estaban por salir de producción ya estaban vendidos a algún cliente y por orden del comandatore todos se verían en color rojo Guillermo Coppola, el manager de Diego Armando Maradona se acercó con los diferentes contactos que tenía en Ferrari pero realmente no consiguió a nadie que le pudiera vender ese Ferrari pero sabía de una persona que sí tenía los contactos necesarios y ese era ni más ni menos que el Corrado Fairlane o que era el jefe de Diego Armando Maradona es decir el presidente del club Napoli El señor Corrado era un tipo muy respetado en Italia y tenía contacto directo con ni más ni menos que en su Ferrari Coppola le pide ayuda para conseguir un auto para Diego y Corrado Fairlane no le consigue una cita con ni más ni menos que el mismísimo Enzo Ferrari Maranelo Coppola narra en entrevista lo nervioso pero emocionado que estaba de tener la oportunidad de conocer a Enzo Ferrari lejos de conseguir el auto de Diego ya tendría una gran anécdota que contar a sus nietos de cuando conoció a esta gran personalidad del automovilismo llegó con Enzo y le dijo que quería uno de los Ferrari F40 para Diego Armando Maradona Enzo al principio se negó diciéndole que ya tenía todos asignados a algún cliente y no podría entregarle uno de los F40 que estaban por salir de producción Coppola insistió que sería una gran publicidad para Ferrari en todo el mundo que uno de sus primeros F40 fueran a las manos del mejor futbolista de todos los tiempos sobre todo por las hazañas que estaba haciendo en ese momento en el Mundial en México claramente Diego era un futbolista que pasaría la historia y qué mejor que venderle uno de los F40 que estaban por salir por tratarse de Maradona y que en ese momento jugaba en un club italiano Enzo Ferrari hizo una excepción y eventualmente murió a Diego Armando a Maradona dentro de la lista de clientes de los primeros que recibirían en un Ferrari F40 sin embargo faltaba otro detallito bastante importante y era que Diego quería el auto de color negro al escuchar esto como que a Enzo no le gustó esa máquina sería única un auto de carreras hecho para las calles y por supuesto los primeros en salir de su fábrica tendrán que ser en color rojo lo discutieron un rato y encontraron la manera de pintar el auto de negro y la venta se dio Coppola adquirió uno de los primeros Ferrari F40 y seguramente el primero en ser negro y en realidad es una pieza rarísima ya que se estima que de los 1300 fabricados solo unos 10 o 15 fueron pintados a un color distinto al rojo algunos de ellos fueron amarillos y uno que otro en color negro entre ellos el de Diego Armando Maradona Oye cabezón, cambiando un poquito de tema mi tío de Toluca me contó que le tocó ver al miche Maradona en el Estadio Azteca y no hombre hijo, que si era otra cosa jugando al fútbol Así es Turbo Hater una vez terminado el Mundial en México Diego pasó de ser una gran figura del fútbol a convertirse en una leyenda Argentina fue campeón del mundo y Diego escribió su nombre en los libros de historia como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos todos los medios estaban fascinados por el sobresaliente talento del argentino y todos ansiaban con volver a ver jugar a este maestro en las canchas por lo que su jefe en el club, Borrado Ferlaeno estaba que brincaba de gusto por haber firmado a Maradona ya que tras el éxito del Mundial él se llenaría los bolsillos pero la cosa no estaba tan fácil de acuerdo con el manager de Diego, Guillermo Coppola la relación entre Ferlaeno y Maradona no era del todo buena habían sucedido un par de roces antes y tras el éxito del Mundial de Diego y su regreso al Napoli Ferlaeno quería mejorar la relación para poder retenerlo por más tiempo y que hablara él bien del club en los medios nacionales y mundiales no lo saludaba no, no, no sabía que existía Diego llegaría a Italia por un vuelo comercial que llegaría a Roma y de ahí volaría a Nápoles en un vuelo privado a su llegada Coppola quiso recibirlo con su hermoso Ferrari F40 negro esperando en la pista de aterrizaje junto con Coppola estaba listo para recibir a Diego el presidente del Napoli mientras esperaban el avión de Diego Ferlaeno se quedó estupefacto a ver el hermoso Ferrari F40 de Diego comenzaron a hablar el manager y el presidente del club del auto y recuerdan que Diego y Ferlaeno no llevaban una buena relación pues ahí fue cuando a Coppola le dijo a Ferlaeno que le regalara él el F40 como un detalle a Maradona Diego estaría contentísimo de ese regalo y así podrían mejorar su relación A Ferlaeno no le pareció mala idea ese regalo podría ser el inicio de una buena relación con Diego pero Coppola era un viejo lobo de mal había pagado por el Ferrari con dinero de Diego por supuesto 470 mil dólares más 130 mil dólares por pintarlo a negro o sea unos 600 mil dólares y cuando Ferlaeno le preguntó cuánto le había costado Coppola respondió Sí, el buen Coppola decidió subirle el precio de lo que él había pagado por el F40 y para nada estaba fuera de lugar el Ferrari F40 era cotizadísimo a pesar de su precio que rondaba el medio millón de dólares la mayoría de los clientes pagaba hasta 800 mil dólares por uno de estos así que ese precio de 870 mil dólares no estaba muy por el cielo aunque en realidad había pagado mucho menos por el auto Ferlaeno no podía creer el precio del auto incluso él que era un tipo muy rico era el jefe de Diego Armando Maradona le parecía excesivo ese dinero por un auto pero de inmediato Coppola haría su labor de convencimiento No le da bola no lo saluda créame que usted le digo se la regaló lo abraza lo besa y le dice que no quiere Ferlaeno quería tener ese detalle para Diego y al final aceptó le dijo a Coppola que pagaría los 870 mil dólares por el auto pero para su sorpresa Coppola le respondió que no que faltaba la pintura o sea 130 mil dólares adicionales al precio por lo que el precio final del auto sería un millón de dólares Autos a tanta Sí Viu más 130 per la pintura Claro El avión estaba por llegar con Maradona y Ferlaeno todavía no tomaba una decisión era mucho dinero para pagar por un solo automóvil sin embargo Coppola lo empezó a presionar diciéndole que tras el éxito de Diego en el Mundial por supuesto recuperaría todo ese dinero en el primer amistoso que armara el Club Napoli y al final acepta pagar un millón de dólares para regalarle el F40 a Diego Coppola acaba de hacer un tremendo negocio y pues llega Diego Armando Maradona y lo primero que ve al bajarse del avión es el hermoso F40 negro y empieza a gritarle a Guillermo Coppola gracias que por fin logró conseguirlo y estaba muy agradecido por el auto Coppola le responde que no es a él al que tiene que agradecerle sino a Corrado Ferlaeno que el presidente del club ya que él le acaba de regalar ese auto a Diego Puff Maradona no lo puede creer se avienta a darle un abrazo a Ferlaeno es el F40 que quería y en color negro y se lo regalaron Diego está contentísimo con el presidente del club le entregaron las llaves a Diego que corre a ver el auto y Coppola se acerca a Fernando y le dice te lo dije ambos están contentos con la transacción uno de ellos se forró en billetes y el otro se ganó la simpatía de Maradona de momento Diego se sube al auto con Coppola mientras lo está revisando y dándole acelerones y él está fascinado y mientras está pasando esto adentro del vehículo sin estar en movimiento Coppola le cuenta que acaba de hacer un negociazo con Fernando que le vendió el coche carísimo pero a Diego le da igual está contentísimo con el auto y le dice que se quede con el dinero de esa transacción sin embargo mientras está revisando el auto poco a poco se le empieza a descomponer el rostro a Maradona se nota el desagrado de inmediato de Maradona y Coppola le pregunta qué sucede y Maradona le contesta que esta mierda de auto no tiene estéreo ni guantera ni siquiera tiene manijas y las puertas no están tapizadas rápidamente Federline y Coppola le explican a Maradona que el auto es de carreras es la máxima creación de Ferrari en alto desempeño no tiene nada de esos aditamientos para ahorrar peso pararía más de 300 kilómetros por hora y le pregunta a Diego ¿cuándo has visto un auto de carreras con estéreo? la respuesta de Maradona es dura y contundente le responde que nunca y ni que lo quiere ver se baja del auto enojado y le grita a Corrado Ferlaino y a Guillermo Coppola que se pueden meter ese Ferrari por el culo una tremenda historia de uno de los pocos Ferrari F40 negros que se tenga registro el día de hoy se sabe que desde hace años ese F40 se encuentra en posesión de un coleccionista privado en España y con el paso de los años y tras la partida de Maradona de este planeta este probablemente sea uno de los F40 más caros del mundo si no es que hasta el más caro y por cierto ya denle amor este video que ya se acabó díganme en la cajita de ahí abajo que más historias quieres que les cuente son los mejores hermanitos ya lo saben hasta la próxima